El día de hoy veremos películas eróticas LGBT+. Número 9. Kiss Me. Zoe es rebelde y curiosa. Es diagnosticada con esclerosis y tiene que llevar un soporte a la cintura por algunos años, lo cual le produce problemas en su vida. Además, se siente atraída por un hombre mayor, el fotógrafo Chance. Shelby es bonita y agradable, tiene problemas en casa y su padre es alcohólico y la golpea a ella y a su madre. Shelby y Zoe se llegan a conocer y van a la escuela. A través de los dolores físicos y emocionales crecen en su jugantud. Ponen a prueba los límites de su relación y forjan una amistad que cambiará sus vidas para siempre. Aunque nuestras protagonistas no se encuentran en el mejor estado anímico, eso no es impedimento para que experimenten ciertos descubrimientos de la mejor manera posible. Precisamente su rebeldía y curiosidad son lo que las lleva a vivir ciertas aventuras que de otra manera quizás no vivirían. Aunque el contenido sexual no es tan explícito como en otras cintas, sí tiene momentos de tensión sexual que te harán recordar esas veces en las que conociste el amor y la pasión por primera vez. Bobby triunfa con su podcast de temática LGBT+, y además impulsa la creación del primer museo con la misma temática en Estados Unidos. No cree en la posibilidad de tener una relación estable con alguien, pues siente que su colectivo ya tiene demasiado con la lucha de todos los días por ser feliz. De pronto en una fiesta conoce a Aaron, un hombre musculoso y aficionado al poliamor. Aún cuando son polos opuestos, entre ambos surge una atracción que no puede negar. El encanto de Aaron será suficiente para que Bobby replantea sus límites y lo que piensa del amor. Aunque a primera instancia suena como una comedia romántica tradicional, lo cierto es que Bros va más allá. Las diferencias entre lo que ambos protagonistas entienden por amor llevan a secuencias eróticas que apuestan por la comedia, así que no será necesario que te tapen los ojos. Afortunadamente, todo está tratado de una manera poco vulgar y si eres miembro de la comunidad LGBT+, seguramente te sentirás identificado con algunos momentos que resultan más comunes de lo que uno desearía. Bloomington Jackie Kirk es una joven de 22 años que se tiene que trasladar de California al medio oeste norteamericano. Sin duda, el hecho de estar sola y no conocer a ninguno de sus compañeros de universidad hace que le resulte una experiencia abrumadora. No obstante, lo que nunca se ha imaginado es que una vez en la universidad pudiera enamorarse de su profesora. Pese a las advertencias de varios alumnos de que la maestra era conocida por ser una rompecorazones, Jackie no puede evitar pasar tiempo con ella y sentirse cada vez más feliz en esa relación. Sí, yo sé que puede sonar como la típica historia de la profesora con la alumna, pero en esta ocasión hay una tensión sexual notoria. Y es que Jackie jamás le pasó por la cabeza enamorarse y sentir una pasión desenfrenada por su profesora. La relación de ambas puede sonar un tanto perturbadora, pero afortunadamente se tomó la decisión de acercar esta historia más al erotismo que al morbo. Si son fanáticos de este tipo de relaciones, les va a fascinar esta película. Número 6. Solo. Manuel es un joven diseñador que vive en un apartamento. Es gay y está solo y aburrido. A través de las redes sociales y por teléfono se pone en contacto con Julio. A partir de la insistencia de Julio deciden encontrarse en la calle. Manuel parece de clase media alta y Julio un joven algo más marginal, con un estilo menos amanerado. Ellos van a la casa de Manuel, donde conversan sobre lo doloroso de la relación rota entre él y Horacio, su anterior pareja, para luego vivir una noche de sexo, afecto, conocimiento y algunas intrigas entre lo dicho y lo callado. ¿Sabes a quién le abres la puerta de tu casa para un encuentro casual? Si no, créeme que te van a quedar muchas dudas después de esta película. Aunque Manuel pasa por un momento sumamente excitante con Julio, lo cierto es que una intriga va avanzando con el paso de los minutos. Esta mezcla de thriller con escenas sexuales se vuelve una visita obligada para los amantes del cine LGBT+, pues las hará reflexionar sobre los límites que tenemos al hablar de la soledad. Y es que, con tal de no sentirnos solos, podemos ser capaces de cometer muchísimos errores. Número 5. Below Her Mouth. Jasmine es una exitosa editora de moda que vive con su prometido. Una noche sale con su mejor amiga y conoce a Dallas, que acaba de salir de una relación sorprendida por la confianza con la que Dallas la persigue. Jasmine la rechaza, aunque no puede sacarla de su cabeza. Cuando Jasmine finalmente sucumbe, las dos mujeres se embarcan en una aventura ardiente que las obliga a reevaluar sus vidas. ¿Cuántas veces no hemos vivido eso de rechazar a una persona solo para sentir más atracción hacia ella? Que así esta atracción viene acompañada de una gran química sexual. Eso es lo que le sucede a Jasmine y Dallas, dos mujeres con la vida aparentemente resuelta y que tienen objetivos muy distintos en la vida. Pero uno no le puede dar respaldo al amor y a la calentura. Así que en esta película seremos testigos de una pasión que arrasa con todo y las hace pensar qué es lo que realmente les gusta. ¿Te atreverías a caer en una tentación similar? Número 4. Short Boss. Short Boss es un local neoyorquino donde se mezcla la música, política, arte y sexo. En él coincide en Sofía, una sexóloga que nunca ha tenido un orgasmo hasta que conoce Severin, una dominadora que se presenta a ayudarla. Por otro lado están dos de sus pacientes, James y Jaime, una pareja de homosexuales que empiezan a incluir en un tercero en su relación. Vaya combinación de personajes, ¿cierto? Evidentemente solo un estudio de cine independiente se atrevería a contar una historia como esta y es que afortunadamente el director de la cinta supo mostrar una historia llena de momentos sexuales sin caer en la vulgaridad. Si estás en pleno descubrimiento sexual, lo más probable es que esta película te revuelva las hormonas. Por un tiempo y si no, igual te provocará nuevas fantasías que no sabrás cómo solucionar. Un verdadero festín de excesos, juventud alocada y diversión. Número 3. Matías y Maxine. Max y Max son dos amigos de 20 años que se conocen desde hace años. Un día ayudan a la hermana de uno de sus amigos en un corto en el que tienen que besarse. Tras ese día su relación cambia por completo de manera desintencionada, pues los dos amigos comienzan a replantearse su sexualidad y empiezan a ver al mundo en el que viven de manera distinta. Cuando uno fantasea por cierta persona es capaz de todo. Y en el caso de Matías y Maxine es evidente. Aunque no está lleno de escenas sexuales o implícitas, hay un momento de gran tensión en el que uno no necesita palabras para definir lo que sienten aquellos que le dan título a la película. Sus miradas, respiraciones y coqueteos compensan la falta de desnudos y nos transmiten mucho más que otras historias más atrevidas. Como buena película con momentos eróticos, menos es más. Y eso es suficiente incluso para nuestros protagonistas. Disponible en Google Play. Número 2. The Handmaiden. La película arranca cuando una joven coreana es contratada como criada de una rica heredera japonesa, encerrada en una mansión. Lady Hideko perdió a sus padres cuando solo era una niña y lo único que le queda de ellos es una cuantiosa fortuna que heredó tras su muerte. Después de la terrible tragedia, su tío se encarga de su educación, pero entonces un buscavidas profesional que se hace pasar por conde se propone robarle la herencia sin que ella sea consciente de ello. Su estrategia es tratar de conquistarla con la ayuda de la doncella Sukhi, que se ganará la confianza de Hideko e intentará manipularla para que se enamore de su estafador. Para muchos se trata de una obra maestra, para otros de una cinta medianamente confusa y pretenciosa. La ames o la odias, no puedes negar que su ambición es interesante. La mezcla de géneros, ideas, escenas con tensión sexual y los más crueles abusos resulta fascinante. Evidentemente, no se trata de una película para todos los gustos, pero sin ir más allá, uno desearía que se hicieran más películas como esta. Una experiencia sumamente interesante en la que hay mucho en juego y sorpresas que no verás venir. Número 1. Bitch Rats. Frankie es un adolescente de Brooklyn que está viviendo uno de los momentos más turbulentos de su vida. Pues su padre está muriendo de cáncer y su madre está condenada a cuidar de él. Como válvula de escape a su difícil dinámica familiar, el chico pasa sus días al lado de su nueva novia, Simón, sus amigos y los hombres mayores que conocen internet, con quienes mantiene encuentros sexuales a cambio de drogas. Este drama erótico resulta muy profundo por diversas razones. Puede que suene raro viniendo de una película como esta, pero los personajes están bien desarrollados, principalmente Frankie, el protagonista. Aunque no toma las mejores decisiones, uno puede medianamente entender por qué hace lo que hace y hacia dónde quiere dirigir su vida. Es fácil entender que sus encuentros sexuales con hombres le permiten liberar cierta parte reprimida de él. Y aunque no hay momentos explícitos, sí hay más de una escena en la que verás que Frankie es capaz de mucho para obtener lo que tanto anhela. En serio, mucho. ¿Hasta dónde llegarías para salvar a la gente que amas? Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Números.